La Audiencia Nacional ha absuelto por mayoría de los votos del Tribunal al mayor de los Mossos de Escuadra Josep Lluís Trapero del delito de sedición del que había sido acusado y por el que le reclamaban 10 años de cárcel. Tampoco contempla la alternativa de desobediencia que reclamó la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Tribunal no ha considerado acreditado que Trapero y el resto de acusados, en colaboración con los políticos independentistas juzgados por el Supremo, intentarán impedir o dificultar el cumplimiento de las órdenes de los Tribunales de Justicia con el objetivo de alcanzar sus planes secesionistas. El Tribunal no concede peso condenatorio al relato de uno de los principales testigos de la acusación, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. El mayor de los Mossos negó a lo largo del juicio que desobedeciera el mandato de los tribunales que intentaron detener el referéndum del 1 de octubre y manifestó junto a otros policías autonómicos que respaldaron su versión, que incluso ideó un plan para detener al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si declaraba la independencia y se lo ordenaba la justicia.